¿Estás buscando un plotter solvente que imprima con la mejor calidad, desempeño y rentabilidad? En SD somos distribuidores autorizados Epson y nos especializamos en las impresoras solvente serie S. La serie solvente de Epson cuenta con tres modelos. Epson S40600 de un cabezal y cuatro colores con velocidad de hasta 58 metros cuadrados por hora. Epson S60600 de dos cabezales y doble CMYK con velocidad de hasta 95 metros cuadrados por hora. Epson S80600 de nueve colores con la exclusiva tinta roja y con opción plata o blanco para obtener la más amplia gama de colores. Esta línea de impresoras tiene el costo más bajo de impresión en la categoría de impresoras de alta resolución, con ahorros en cambios de cabezales, menos desperdicios y bajos costos de mantenimiento. La serie solvente Epson cuenta con el cabezal TFP Precision Core que puede lograr una calidad sorprendente gracias a su tecnología de gota variable con un tamaño mínimo de gota de 4.2 picolitros. Además, al no ser un consumible, no tendrás que hacer reemplazos de cabezal como se hace con otras tecnologías de cabezales térmicos. Su tinta Green Solvent GS3, exclusiva de Epson, tiene una formulación única con la cual obtendrás una gama muy amplia de colores y duración al exterior de dos a tres años. En pocas palabras, mayor productividad. En SD hemos puesto a prueba la serie solvente de Epson en más de 100 sustratos, demostrando su versatilidad para entrar a diferentes mercados, lo cual te abrirá un mundo de oportunidades. Además, con el programa Epson Rewards podrás obtener descuentos en tintas y extensiones de garantía. Al adquirir tu equipo solvente Epson en SD, obtendrás muestrarios de sustratos, perfilaciones de materiales y asesoría personalizada. En resumen, las impresoras solventes Epson son las más rentables del mercado. Ven a SD y compruébalo. SD, optimiza la impresión.